¿De nuevo, Mac? No creo que el día se ponga peor que esto. ¿Y no me los puede devolver? Ya comencé el papeleo, señor. ¡No! ¡Vuelve! La mala suerte lo persigue. New Looney Tunes, en Boomerang. ¿Puede subir un poquito el volumen? Este verano no querrás dejar el sillón porque va a ser el mejor verano de todos. Solo por Cartoon Network. El sol se pondrá celoso. Estoy tratando de mirar. Con la sea, Flint Lockwood. Nací para la ciencia. Tiene luz. Damas y caballeros. Yo nací para la ciencia. ¡Activar! Y las grandes ideas. Pero ¿qué haces? Arruinarás el pueblo. Solo existe un lugar para todos sus inventos. ¡Inventos! ¡Vamos a tenerlo! Boomerang. En un delicioso y suculento nuevo show. Lluvia de hamburguesas. Ahora, ¿quién quiere hacer una fiesta? En Boomerang. Una vez más, nuestro héroe, George, patrulla a la selva siempre vigilante. Por favor, no sé usar las lianas. Yo soy George. Tú sabes, el de la selva. Ayúdenme, no sé, no sé usar las lianas. Pero es un buen grito. Jorge de la selva. El Boomerang. Ok, ya casi. Bien.